Mi Corazón Y te tengo aquí para mí Una ilusión que me levanta Cada mañana hay un dulce beso en el alma Yo lo siento así, unido a mí Cierro mis ojos porque el sueño se me escapa Yo solo deseo que estés aquí Pero me miran tus ojos Me miran de ese modo Unos contemplan la noche Los tuyos ven mi rostro El cielo conspira por llevarme a ti Y estoy agradecido porque estás aquí Tus ojos se han fijado en mí Unido a mí Unido a mí Cierro mis ojos porque el sueño se me escapa Yo solo deseo que estés aquí Pero me miran Tus ojos me miran De ese modo Y nos contemplan la noche Que los tuyos ven mi rostro El cielo conspira por llevarme a ti Y estoy agradecido porque estás aquí 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 Y estoy agradecido para bailar Y estoy agradecido por ti Te paso por ti Gracias.